Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Baeza y en el día de hoy vamos a hablar de Coinbase. Como ya sabéis, Coinbase lo bueno que tiene es que tiene recompensas por hacer una serie de formularios y normalmente cada X meses van sacando nuevos formularios para poder ganar criptomonedas totalmente gratis. De hecho, yo utilizo Coinbase sobre todo para eso, todos los meses pues hago formularios siempre que salgan y bueno, pues obtengo de forma totalmente gratuita criptomonedas. Así que nada, este vídeo os lo traigo para que veáis el nuevo formulario que ha salido y si tenéis cuenta de Coinbase pues para que lo hagáis porque como digo son criptomonedas totalmente gratis por hacer un formulario y si no utilizáis Coinbase y queréis hacer estos formularios para obtener criptomoneda gratis pues cada X meses pues nada, os dejo abajo en la descripción un enlace donde ganaréis hasta 10 dólares gratis en Bitcoin, ¿vale chicos? Así que nada, quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante, vamos a ello. Antes de comenzar chicos, de verdad me ayudaría un montón que le diréis un buen like a este vídeo si de verdad creéis que es interesante, que os suscribáis al canal de YouTube si no lo estáis, que es gratis y también pues oye, me ayudaría un montón y que activaréis la campanita de notificaciones para cuando suba este tipo de vídeos interesantes, pues oye, que seáis los primeros en enteraros, ¿vale chicos? Así que nada, no me enrollo más y vamos a ver directamente el tema de Coinbase, cómo poder generar pues eso, criptomonedas totalmente gratis simplemente haciendo unos formularios que son bastante sencillos, así que nada. Bien, una vez que estemos dentro de Coinbase, si no tenéis cuenta, como digo os lo dejo abajo en la descripción, simplemente tendremos que ir a acceder a la zona donde pone recompensas para aprender, ¿vale? Esto es lo que es en escritorio, en PC, pero si la cides del móvil es lo mismo, ¿vale? Os vais al menú, al menú hamburguesa, le dais y sale recompensas para aprender, ¿vale? Aquí tenemos pues todas las recompensas que hemos ido haciendo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tengo este nuevo formulario que ha salido que es 00Token, ¿vale? Que puedo ganar, que voy a ganar 3 dólares por hacer este formulario, por ejemplo hice el de TheGrab donde gané 4 dólares, hice el de Project Galaxy donde gané 3 dólares, hice el de Near Protocol donde gané 3 dólares también, bueno al final parece que no, pero vas haciendo, vas haciendo encuestas y vas sacando algo de dinero totalmente gratis, como digo, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces en este caso vamos a hacer esta encuesta, le damos aquí donde pone iniciar lección y aquí nos saldrá la encuesta, ¿vale? Tenemos aquí pues toda la información, too many people, tal, 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 tal Hacer cuestionario, bueno yo normalmente os recomiendo que os lo leáis, ¿vale? Yo lo voy a hacer un poco rápido porque tampoco quiero alargar el vídeo Aquí, bueno, pues habla de 0, 0, ISA, ERC, 20, Token, Kirate, Byte, Pulse, ¿vale? Perfecto Iniciar el ecosistema 00, bueno, pues me imagino que será esta, correcto Siguiente elección F2021, tal, 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 perfecto Token Sociales, su número de teléfono, invitando a los propietarios de tokens a eventos exclusivos Este no sé cuál es, no, pues será este Tampoco, dando problema a los Token Sociales, Merchandise, firmado Vaya, pues es justo el último, es el último, vale, pues ya está Vale, ya acabo de estarme un dólar, ¿vale? Le damos aquí a continuar Y básicamente, bueno, pues aquí te sale en plan Puede que también te guste y aquí tenemos pues más información Descubre Pulse, gana dinero con tokens y tal, 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 bueno, le damos a hecho Y ya está, ya habríamos obtenido la recompensa, ¿vale? Si nos vamos aquí a activos y ya cargado, que creo que sí No debería salir, eh, a ver si nos carga Creo que todavía no ha llegado, ay, mira, justo ha llegado Se ha actualizado de 1,61 a 4,73 Y dónde está, lo tenemos Eh, eh, a ver si me sale euro No, o sea, me ha cargado aquí, pero todavía no me ha cargado mis activos Vamos a actualizar de nuevo Aquí está, ahora lo tenemos, ¿veis? Tenemos aquí 3 dólares con 9 céntimos del token 00 token Y en total tengo 4,70 Ha pasado de 1,63 a 4,70 Y ya está, ¿vale? Esto lo intercambiaría a la criptomoneda que quiera Me lo podría pasar a otro exchange O tenerlo aquí en Coinbase Así de fácil y así de sencillo Así que os lo recomiendo Que os lo hagáis Porque como digo, yo he ganado Hombre, no sé cuánto habrá sido en total A lo mejor 60 dólares, 70 dólares Desde que me creé la cuenta en Coinbase Y todos los formularios que he hecho Pues yo creo que mínimo 50, 60 dólares Eh, he hecho Mira, por ejemplo por aquí Lo he hecho todo Vuelvo a visitar esta sección Para conocer nuevas oportunidades 19 dólares ganados Pero esto no sé si es en total Esto no sé si es en total o no Pero bueno 20 dólares, 19 dólares No está nada mal Literalmente por Por leeros los cuestionarios O sea, leerlos la información Y hacer los cuestionarios Así que bueno Si alguien no tiene cuenta de Coinbase Y quiere hacerlo Pues oye, es una muy buena opción Para obtener en este caso 19 dólares Pues totalmente gratis Sin hacer nada, ¿vale? Así que nada chicos Lo dicho Si os ha gustado el vídeo De verdad Dan un buen like Que me ayudará un montón Suscribiros Suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y activar la campanita de notificaciones Muy importante Que es gratis Así que nada chicos Como siempre Gracias por ver el vídeo Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Chao Chao